Yo particularmente, ya me estoy yendo para su mañana, Andrea está viajando el sábado, dos días después, ha sido ya prácticamente en la última parte final, descansando, haciendo algunos retoques de cuestiones técnicas, pero bueno, ya no mucho más que eso, porque ya ahora lo que viene es el descanso, el Mundial, y bueno, y bien llegamos, hay nomás el campeonato argentino, así que ya en la última etapa del año, y bueno, tratando de que Andrea llegue con la mayor cantidad de fuerza que pueda, después de un año bastante duro para ella. Contame un poco cómo la ves a Andrea, cómo crees que va a ser el desempeño en el Mundial. Bueno, bien, 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 obviamente que está muy motivada, también obviamente ya con el desgaste ya de diciembre, con muchísimos torneos encima. En lo que es toda la etapa previa, la parte previa, los tiempos, digamos, que está haciendo las evaluaciones previas, son buenos, digamos, a la altura de los mejores que ha hecho durante el año. Así es, con la expectativa de que pueda bajar su tiempo, el tiempo que hizo en Brasil, en la ciudad de Brasilera, y bueno, particularmente yo, ponerle como objetivo intentar hacer récord sudamericano, que es lo que le falta ahora, el próximo paso. Bueno, y te saco un poquito del Mundial, seguramente te saco de foco porque seguramente estás pensando en el Mundial, y te llevo al argentino, y ante todo muchas felicitaciones por la incorporación de Cecilia Beaglioli al club universitario, Fede. Bueno, sí, muchas gracias, un poco también trabajando en las dos cuestiones, lo que tiene que ver con el equipo para el campeonato argentino, que yo particularmente siento al ser locales como una obligación ganar el torneo, es un torneo que es del año 2004, que lo ganamos por última vez, que el club no lo puede ganar, y siempre por poco margen, siempre espantando a nuevos nadadores, así que bueno, este argentino vamos a competir con 19 nadadores, un equipo muy numeroso, vamos a tener la oportunidad de presentar dos equipos en cada posta, vamos a contar, por supuesto, con Cecilia, que es un aporte invalorable para nosotros, y bueno, el equipo universitario va a contratar como refuerzo a Martín Naivich, que es un nadador de Buenos Aires, de Geva, que obtuvo tres medallas de oro en los Juegos de Sur, récord sudamericano de 800 libros, récord sudamericano de 1500 libros, que hoy en día, junto con Federico Gravich, son los dos mejores nadadores argentinos, así que bueno, la idea es apostar todo a que el campeonato argentino quede aquí en Córdoba, y bueno, estar a la altura de lo que va a ser semejante evento, con la inauguración de la piscina de 50 metros. Bueno, realmente un equipazo, un equipazo, con los nadadores que hoy tiene, universitario, más la incorporación de Cecilia, más Martín, realmente un equipazo, Fede. No, sí, seguro, eso hay que agregarle a Rocío Corrá, que en los Juegos de Sur juveniles obtuvo nueve medallas, y viene a vivir acá a Córdoba, probablemente esté viviendo con Andrea, así que bueno, Rocío también es una incorporación muy importante para el equipo. Bueno, también Federico Nieto, que es un fondista que tiene muchísima proyección, dueño de los récords nacionales de su categoría de 1500 y de 400 libros, también ha pasado al equipo, así que bueno, vamos a tener un equipo muy numeroso, muy importante, y bueno, la idea no es solamente ganar este torneo, sino ya, bueno, consolidarnos por muchos años, como lo ha hecho Taborín en su momento, como lo hizo el equipo de Jockey en su momento, como lo hicimos nosotros mismos, entre el 2000 y el 2004, bueno, consolidarnos como el mejor equipo de Argentina, por lo menos en los próximos cinco años. ¿Quiere decir que Corrá y Nieto quedan definitivos en universitario? ¿No es por el torneo argentino, nada más? No, 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 solamente como refuerzo va a venir Martín Ayrich, el resto de los chicos, directamente se incorporaron a universitario, y ya, bueno, han pedido el paso definitivo, así que no va a haber ninguna modificación en el equipo para el próximo torneo, más que Martín, en el caso, que no volvamos a contratarlo como refuerzo. Bueno, realmente teníamos la semana pasada la primicia de Cecilia Villaglioli, y profe nos está dando una gran primicia, que Rocío Corrá y Federico Nieto van a pasar también a integrar el equipo universitario, y esto te lo digo cada vez que ganás algo, pero ahora te lo tengo que decir, esto es fruto también del trabajo, porque no porque sos bonito, o la gente se incorpora a la UF. Bueno, muchas gracias, bueno, evidentemente si ha habido estos movimientos, digamos, en los clubes de nadadores que se han incorporado universitarios, bueno, probablemente los chicos vean alguna posibilidad de desarrollo aquí en el club, entrenando en este sistema, así que bueno, muy feliz por eso también, y ha sido un poco la recompensa a un año 2014, que yo creo que ha sido muy positivo, no solamente para mí, sino para todo el equipo. Muchas felicitaciones por todo lo que nos contaste, muchísima suerte en el mundial, seguramente vamos a estar viviendo el argentino juntos, porque esa idea de la 580 deportiva, hace una cobertura especial, todos los días, estando ahí en la pileta, junto a los profes, los nadadores, así que bueno, profe, te mando un gran abrazo, y muy contentos de que se puedan decir hoy que hay nuevas incorporaciones, que es debido al trabajo, además también hay que reconocer de que es por el gran trabajo que se está haciendo en el club universitario. Te mando un gran abrazo, y nuevamente mucha suerte en el mundial. Bueno, bueno, muchísimas gracias, saludos a toda la gente, y bueno, como siempre, la 580 siempre, agradecimiento enorme por estar tan pendiente de nosotros, muchas gracias. Gracias.